Si, eres Dios, desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Jesucristo eres Dios, desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Eres el alfarero que moldea mi corazón, mi corazón Mas tu me guijas, noche y día, porque tu eres la luz Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Las mitos que no se ajustan, el color después está Los músicos se preparan con sonido celestial Los que cantan en su sitio como ajedito real Solo falta esto y mi hermano, vamos todos a cantar Que son las siete de la tarde, el culto vaya a contar Se celebran todo el mundo, el coro canta, ay tu paz Si, Jesucristo eres Dios, desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Eres el alfarero que moldea mi corazón, mi corazón Mas tu me guijas, noche y día, porque tu eres la luz Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, me confío Los micrófonos se ajustan, el coro dispuesto está Los músicos se preparan con sonido celestial Los que cantan en su sitio como ajedito real Solo falta esto y mi hermano, vamos todos a cantar Que son las siete de la tarde, y el culto va a comenzar Se celebran todo el mundo, y el coro canta, ay tu paz Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Eres el alfarero que moldea mi corazón, mi corazón Mas tu me guijas, noche y día, porque tu eres la luz Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Si, Jesucristo eres Dios, y desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Con Cristo soy feliz Tengo alegria Tengo alegria Hoy vivo feliz Porque te tengo a ti Tengo alegria Hoy vivo feliz Hoy vivo feliz Porque te tengo a ti Agua viva Si en tu río Si agua viva en mi Tengo alegria Hoy vivo feliz Porque te tengo a ti Tengo alegria Tengo alegria Tengo alegria Hoy vivo feliz Porque te tengo a ti Desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Desde mi corazón, te canto a ti, aleluya Tengo alegria Tengo alegria Tengo alegria Hoy vivo feliz Porque te tengo a ti Tengo alegria Tengo alegria